Somos un grupo de casi 50 personas que fuimos invitados por el señor Gustavo López Peña en oportunidad en que él fue a visitarnos a Laguna Blanca y nos entusiasmamos y bueno, lo organizamos rápidamente y aquí estamos. ¿Qué les parece el recorrido? Hermoso, hermoso. Desde la recepción no tenemos nada que decir. Hemos almorzado en un hermoso lugar. Estamos alojados en el Hotel de Turismo que es precioso. Una vista espectacular de Formosa, increíble. Estamos recontentos todos. Bueno, para nosotros es una alegría venir de Laguna Blanca a visitar, a pesar de que todos conocemos Formosa, pero el grupo, el grupo, y más que ya estamos jubilados. Y venir con los colegas que a veces estamos un poco distanciados, nos colma de alegría y el trabajo que están haciendo también acá con nosotros es espectacular. La caja en realidad que se está aportando con nosotros y nos sentimos reorgullosos. Esta actividad se hace en el programa del turismo social, que lleva adelante la caja de prisión social en convenio con el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa. En este caso, en esta oportunidad nos están visitando docentes jubilados de la localidad de Laguna Blanca que eligieron venir a Formosa a hacer un city tour. Y es por eso que nosotros los estamos acompañando, los estamos guiando, los estamos llevando, conteniendo, mimando. Y por supuesto, para que puedan conocer lugares de la ciudad que no conocían. Algunos no conocían la Costanera, la Avenida Rivareña. Estuvieron esta mañana en la peatonal, en nuestro museo. Ahora estamos en el parque acuático, después nos vamos al IPP, vamos a estar también en el Estadio Cincuentenario, en la Cruz, en la Costanera. Así que bueno, realizando actividades que tienen que ver con el esparcimiento, el entretenimiento y sobre todo el conocimiento de la ciudad y que puedan tener actividades con sus padres, con sus amigos. Son todos jubilados docentes que reiniciaron este centro de jubilados. Así que bueno, muy contentos y con mucha expectativa de que esto se replique en todas las ciudades del interior provincial, así como también en Formosa, que ya nuestros jubilados tuvieron viajes al Baño a la Estrella, Herradura, Misión Laicí. En este caso Formosa y bueno, estamos programando todo lo que va a ser este 2019.